Las lágrimas de André Carrillo fue el lamento de todo el país. El atacante nacional fue expulsado en el Perú-Paraguay y se perderá la semifinal de la Copa América 2021 ante Brasil de este lunes. La primera pieza como opción que tendrá Ricardo Gareca será que Cristian Cueva, quien pase por el sector derecho y busque un nuevo elemento por la izquierda. Ahí aparece Luis Iberico, quien ya sumó minutos con el combinado patrio. Otro nombre puede ser el de Marcos López, cumpliendo la función de volante y a la par complementar en la marca Contrauco. La segunda opción es que ubique a Sergio Peña más adelantado, como lo hace habitualmente en el Enmen de Holanda, haciendo que su puesto en el medio campo lo pueda cubrir Wilder Cartagena o Raciel García, este último dejando buenas sensaciones en el choque de la última fecha de fase de grupos contra Venezuela. Finalmente, pero no descabellada, es que la selección peruana juegue con dos delanteros, es decir, como finalizó el partido contra Paraguay, con Gianlu Calapadula y Santiago Ormeño.